¿Estamos con el insectólogo Javier Fariña? Hola, buenas tardes. Sí, sí, qué tal, buenas tardes. Farina, creo que Farina puede ser, Javier. O Farina. Sí, Farina, Farina, Farina. Ah, perdón, perdón, te viste, puse una ñ, Javier, mil disculpas. ¿Cómo te vas? Buenas tardes. Había perdido el papel y tenemos varios invitados, no sabía, no encontraba tu nombre, mil disculpas. Te hago una consulta, Javier. Vi que Giles González García, nuestro ministro, dijo que las exigencias de Pfizer, bueno, eran demasiadas, que el gobierno no podía cumplimentar con todo lo que estaba pidiendo. ¿Vos tenés alguna novedad de ese tema? ¿Sabés algo más que nosotros no sepamos? No, 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 entiendo igual que ante cualquier negociación de ese estilo hay cierto acuerdo de confidencialidad siempre y por eso no se revela cierta información, eso como cualquier tipo de acuerdo económico en ese aspecto y en esa situación, cuando no se cierra queda dentro de lo confidencial, pero bueno, eso lo deberían hablar con quienes hicieron la gestión, no, no tengo información. Sí, obviamente, no, no, por supuesto. Javier, te habla Ricardo Sazón, junto con Juan José Belomo del programa con el diario del lunes. Te agradecemos muchísimo ese contacto y posiblemente te hagamos alguna pregunta que ya te la hiciéramos el lunes pasado, pero después pasaron cosas. Tuvimos una denuncia de una dirigente política, que es poco seria, pero de todas maneras es la dirigente política de la oposición, que denunció al gobierno por envenenamiento, por estar comenzando una campaña de vacunación. A mí me resulta altamente alarmante que de medios de comunicación también se estén sembrando dudas. Entonces, para aclarar esas dudas es que queremos hacerte algunas preguntas, porque sos un infectólogo que nos puede aclarar en el campo de la ciencia, que es donde se está planteando este debate. Respecto de la vacuna rusa, de la vacuna Sputnik V, ¿están los estudios correspondientes presentados en legal forma? ¿Es posible para la comunidad científica conocer cómo se arriba a la conclusión de que esta es una vacuna que puede ser aplicada? La vacuna del Instituto Gamalei a la Sputnik V está en la misma instancia que muchas de las otras vacunas que se están mencionando en el mercado. Está en la fase 3. Todavía no ha presentado los resultados preliminares de esta fase, pero sí ha presentado la fase 1 y la fase 2. Los resultados preliminares se les ha enviado a la ANMAT y es por eso que la ANMAT, en base a esos datos, recomienda al Ministerio realizar la aprobación de emergencia, como suele ser en estas instancias. Y también en el día de la fecha salió la publicación de que el Instituto Gamalei también ha presentado estos mismos papeles en la EMA, que es la Asociación Europea de Aprobación de Fármacos, para la misma instancia. Los resultados de las fases 3 preliminares lo han presentado poco al laboratorio todavía porque esto recién comienza, son pocas semanas desde que se iniciaron la vacunación en la fase 3. Y están enviados igualmente a una revista de prestigio para su próxima publicación. Ah, mirá que interesante, porque para algunos periodistas es importante que sean aprobados por alguna institución norteamericana o europea. La verdad es que las instituciones, para mí, la que vale es la ANMAT, ¿no es cierto?, que es la institución nacional que tiene muchísima aceptación y seriedad. Pero si además ahora es presentado en una institución europea, quizá algunos críticos ahora van a estar un poco más conformes, ¿no? Sí, sí, me parece fundamental que tengamos un ente de aprobación como el ANMAT, que se genera y poder tener nuestra propia autonomía. La verdad que depender de aprobaciones de instrumentos de acuera sería un problema. Esto piensa en cualquier ámbito, no solamente en salud. Así que es muy importante tener un organismo serio como el ANMAT. Por otro lado, no deja de ser una buena noticia que el Instituto Gamaleya siga ampliando las expectativas de distribución de su vacuna en otras instancias, como en este caso lo es Europa. Así que sí, esto es muy bueno. Y respecto a lo que dijiste anteriormente, que no olvidé mencionar, la verdad que yo me a pena que haya gente que esté implantando desconfianza en las vacunas en nuestra población cuando tenemos una chance histórica dentro de una pandemia de estar vacunando a los pocos meses de que haya empezado la misma. La verdad que el avance de la ciencia ha sido muy importante y tenemos la chance de tener una bisagra antes o durante una eventual segunda ola. De acuerdo con lo que hablamos contigo la semana pasada, la tecnología de esta vacuna, la Sputnik, es una tecnología que tiene ya 20 años de experimentación, que con esa misma tecnología se han solucionado otras enfermedades y que en realidad las que tienen una tecnología más novedosa y quizá podrían ofrecer algún tipo de prevención por ser una tecnología nueva, son otras. ¿Es así? Totalmente. La vacuna de la malaria tiene una tecnología que ya se usa en otras vacunas que están en calendario. En cambio, las vacunas, por ejemplo, de Pfizer o de Moderna, son vacunas que se basan en ARN mensajero y esta es una metodología nueva que no tiene experiencia ninguna vacuna en ellas. La verdad que no se ha implantado desconfianza en esto, que igual también me parece bien, me parece que los datos presentados hasta ahora por estos laboratorios han sido buenos y de buena eficacia, pero son plataformas nuevas. Y ojalá esta plataforma sí sea luego algo que podamos utilizar para otras vacunas y se sume al arsenal terapéutico y de prevención que tenemos, pero hoy por hoy es una tecnología nueva. Y Javier, yo te voy a hacer una pregunta atrevida. ¿Tenés alguna forma sencilla de explicar cómo funcionan esas vacunas? Tanto la de Sputnik como la de Pfizer y la de Oxford. Bien, la Sputnik y la de Oxford son muy similares. Utilizan un adenovirus 5, que es otro virus al que le sacan la capacidad de generarnos enfermedad. Y a este adenovirus lo modifican. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Hola, a este adenovirus lo modifican y le inoculan una proteína, que es la proteína S del SARS-CoV-2, que es el virus de COVID, en la membrana. Esta proteína S dentro del adenovirus, cuando entra en nuestro organismo, genera un montón de anticuerpos que nos protegen ante una infección por SARS-CoV-2. Así funcionan la Sputnik y la de Oxford. La Sputnik con dos adenovirus distintos en cada dosis y la de Oxford con el mismo. Y es por esto que la de Oxford aprende de la Sputnik e incluso inicia negociaciones para usar adenovirus distinto y poder tener más eficaz. La de Pfizer y la de Moderna no usan un adenovirus. Usan ARN mensajero dentro de unas bolitas de grasa, para decirlo así. Y este ARN mensajero, cuando ingresa a nuestro organismo, nuestras propias células los convierten en proteínas del SARS-CoV-2 y frente a estas proteínas es que se generan anticuerpos. Esa es la diferencia de acción. Bien. Las dos lo que hacen entonces es imitar o hacerle creer al cuerpo que está ingresando el virus COVID-2 y el cuerpo empieza a generar los anticuerpos. ¿Es así? Exactamente. Sin generarnos enfermedad. Eso es importante. Ya simulan al SARS-CoV-2 sin generarnos la enfermedad. Y es por eso que nosotros hacemos anticuerpos. Es decir, que engañan al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico se prepare contra el virus. ¿Es así? Totalmente. Bueno, bueno. Buenísimo. Y buenísimo también que el caso de la Sputnik se atenga un recorrido que ha permitido, como vos decías, que otras vacunas tengan una plataforma distinta, pero habiendo tomado esta experiencia, ¿no? Así sería. Sí, sí, sí. La verdad que esto de que haya acuerdo con Oxford, con Gamaleya, para hacer un abordaje con la tecnología de ambos, es también hablar de la seriedad de este laboratorio ruso, ¿no? O sea, no tomarlo como hablamos la otra vez. Lo biopolítico que no se imponga frente a la evidencia sanitaria que es la que hoy tenemos. Javier, es que realmente si analizamos por lo que vos nos estás diciendo, si la vacuna rusa fuera americana, todos dirían que una vacuna probada con dos virus, bueno, todos dirían exactamente lo opuesto de lo que dicen hoy algunos medios, ¿no? Parecería ser la más segura. Ahora acabo de leer hace poquito que se probó que no provoca, no tiene contraindicaciones de los mayores de 60, que era algo también de lo que habían hablado, con lo cual ya la vacuna tendría todo el, digamos, todo el campo para vacunarse en toda la población con esto. Sí, totalmente. En realidad, eso también fue un fail de los comunicadores. Nunca tuvo contraindicación para los mayores de 60. Lo que no tenía era evidencia para usarse, porque dentro de los sujetos que habían estado enrolados en el estudio, era un bajo porcentaje en mayores de 60. Pero ese bajo porcentaje se alcanza un número que muestra evidencia y es por eso que se amplía la recomendación a mayores de 60. Finalmente, estamos hablando con Javier Farina, infectólogo, para sacarnos un poco algunas dudas sobre la cuestión del virus. En Argentina estamos muy contentos porque hemos recibido 300.000 dosis. En Latinoamérica estamos siendo el país que tiene mayor cantidad de dosis, que nos permite por lo menos atender al personal sanitario, que ha hecho un gran, gran esfuerzo, un gran esfuerzo en vidas, ¿no? Porque muchas vidas de personal sanitario se perdieron este año. Así que eso nos pone muy, muy contentos. Finalmente quiero preguntarte, Javier, si... De esto último, de esto último, te quiero interrumpir, disculpame, pero te agrego algo más que es muy importante entender. Además de cuidar al personal de primera línea, estas 300.000 dosis nos van a permitir optimizar la logística para una eventual vacunación con millones de dosis. O sea, tenemos como un testeo de la logística, que no es nada fácil iniciar una campaña de vacunación tan grande como la que se viene. Entonces estas 300.000 dosis, además de cuidar al personal de salud, nos va a ayudar un montón a armar la logística de lo que se viene. Bien, bien. Y finalmente la pregunta es, si tenés información respecto de las mutaciones que se empezaron a desarrollar en Sudáfrica, en el Reino Unido, en distintos lugares, han aparecido noticias sobre mutaciones. ¿Qué nos podés decir de las mutaciones? Porque sabemos que eso, permanentemente, viene mutando. Ya no existe el mismo que se inició hace un año, ¿no? Totalmente. Este es un virus que es en base de ARN y no de ADN, y los virus de ARN suelen ofrecer muchas mutaciones que los otros, y es algo esperable. Todavía las mutaciones que ha generado SARS-CoV-2 no han demostrado mayor peligrosidad, o sea que genere cuadros más graves, pero sí esta última, encontrada en el Reino Unido, en Sudáfrica y en algunos otros países de Europa, demostró que tiene más capacidad de contagio. No así afecta la eficacia de la vacuna. Ninguna de las vacunas que estén al mercado, por el momento, se ve ya afectada por estas mutaciones que presentó SARS-CoV-2. A futuro, no sabemos. Sí, ahí tenemos una ventaja de varias de estas nuevas tecnologías, que algunos de estos laboratorios estarían capacitados de generar nuevas vacunas de ser necesario frente a nuevas cepas en muy pocas semanas. Como prácticamente se hace todos los años con la vacuna de la gripe, que todos los años es una diferente. Claro, y algo importante de esto también para todos es que... ¿O estoy guitarreando? No, es una posibilidad, no lo podemos... SARS-CoV-2 nos está enseñando día a día y mes a mes, así que es una posibilidad que año a año haya que modificar la vacuna, o no. Una posibilidad es que la vacuna sea totalmente eficaz de entrada, que los cambios en la cepa no la afecten. Eso es importante también. Te hago una pregunta. ¿Estás trabajando en algún sector vinculado a la vacunación, a la salud pública, Javier? Sí, sí, yo trabajo en hospitales públicos del Conurbano Bonares, así que estoy en total contacto con la salud pública, con los pacientes y ahora con la compañía de vacunación. Bueno, te agradecemos muchísimo que sos tan amable de contestar nuestras inquietudes y las dudas y conspiraciones que viene generando un sector del periodismo con... En realidad el mundo médico ha tenido poca participación en esa campaña, salvo algún médico periodista ese poco serio, pero sí hay sectores de los medios que generan inquietud en la población, así que para nosotros será muy importante contar... Y tu voz es muy clara, se entiende, así que por eso te quiero agradecer muchísimo. Y te dejo con Juan José Belomo, que quiere hacer una última pregunta. Javier, bueno, Javier, antes de despedirnos, bueno, todas las vacunas nos van a brindar una protección. En los futuros, ¿vos creés que vamos a tener que vacunarnos todos los años? ¿Va a ser algo similar a lo que se realiza hoy en la gripe para los mayores de 50? ¿O habrá algo que pueda darnos, así como la del apoyo, una inmunidad permanente? Mira, esa respuesta la va a dar el tiempo. Hoy, creo que lo dije el lunes pasado, pero también lo digo hoy, hoy, con la cantidad de gente que está falleciendo o internándose por COVID, si a mí me dicen que tengo una vacuna que me da tres meses de protección y a los tres meses me tengo que vacunar de vuelta, creo que sigue siendo una gran opción y una gran noticia. No, no, yo no estoy tirando abajo la vacuna, todo lo contrario, quiero brindarle al público algo de perspectiva también, ¿no? No, no, pero te entiendo, te entiendo perfectamente, pero lo que quiero decir es que hoy es importante que esto esté. Luego, a futuro, veremos cómo sigue el virus y el virus no presenta más mutaciones importantes que esta vacuna va a alcanzar. Y algo importante para la comunidad es, si hay menos virus circulante, o sea, si hay menos gente contagiada, hay menos chances también de que el virus siga mutando. Así que, los cuidados que íbamos teniendo hay que mantenerlos, hay que mantenerlos, la vacunación masiva no va a ser mañana, va a ser durante el 2021, pero no va a ser mañana para todos, sino que va a ser para unos grupos de a poco, escalonado, así que por ahora cuidarnos para que haya menos virus circulante, menos chance de que esto se expanda y más cuidado en nuestras familias. Gracias por ver el video.